Pfff Llegó el tipo con la vaca del norte Dando para los sellos en el pasaporte Lo envidioso tan loco por darme piso No aguanta mi progreso, pero así fue que Dios quiso Llegó el tipo con la vaca del norte Dando para los sellos en el pasaporte Lo envidioso tan loco por darme piso No aguanta mi progreso, pero así fue que Dios quiso Llegué yo, ¿quién es yo? El tipo del efectivo El que empeñó su trabajo pa' ponerse al antitivo Como tú me tienes envidia de ti Yo no me descuido, tú no eras así Cuando te conocí, ¿qué pasó contigo? Viejo amigo, ¿qué te digo? Tráeme un vino cabernero, mami chula conmigo Si se me quieren meter, los juguetes están activos Tu numerito bancario, uno por uno lo derribo Tranquilo que el billete desobra Yo tengo pa' comprar tu dieta y cueca romanos a la obra En mi tierra me espera una veneno de cobra Una baja panty con aro y música y de corra No por na', pero lo que conseguí fue trabajando Y gracias al señor yo lo sigo gatando Veinticuatro kilates, mi cuello guindando El jolo pero acertando y el palomo dialogando Llegó el tipo con la verdadera grasa Cuidado si te pasa, cállate con tu amenaza Siempre happy, rodeado de cuero, tamo full de chapi No te confundas nueve, lo mío no es grat Tranquilo, que tengo lo mío no hay que decirlo Me gano el respeto en la calle sin mover kilo No brego con Manilo, a tu jeva le digilo Toto lo heiren para, sofocao con mi estilo Llegó el tigre bacano al patio dominicano con la paca Sin bregar como los colombianos, esto es legal Mi progreso no es bulto, mi hermano Y a nivel monetario no podemos compararnos Tu estas loco, tenis yo el PRD que es lo que es Sofocando los palomos y los bocones de internet que es Tan sofocao porque tengo los verdes Y si es problema, la bala resuelve Llegó el tipo con la paca del norte Dando para los sellos en el pasaporte Lo envidioso tan loco por darme piso No aguanta mi progreso pero así fue que Dios quiso Llegó el tipo con la paca del norte Dando para los sellos en el pasaporte Lo envidioso tan loco por darme piso No aguanta mi progreso pero así fue que Dios quiso Por baja en alta con un piquete encendido Dándole gracias al señor porque estoy gozando lo mío Yo he persistido, mira como le fronteo Con un flow del norte y dos cueros pa'l baseo Dale un close obvio a los que traje en la gaveta Muchas ropa, tenis nuevo y cuarto pa' culo y pa' teta A nivel de bebida te to'l montando la neta To'l controlando los barrios, son mía to' la molleta Nos vemos luego, bol de paseo pa' la nube en un vuelo de primera clase No es que te loco presume Chilin' slow, to' el tiempo con to' mi gente Soy la para del barrio, el menor queda corriente La bala resuelve Lifan, que lo que? Vitico, Melvin, R1, Yasua, dime que lo que? Ya, Juan Eneto, el tirano Luis, dile que la bala está en el patio ya Viale, Damelu, de lo mío personal El Lowe, porque Damelu La escuadra, MC Ronald, el que sabe del proyecto Winton, el Fido La bala resuelve Desenquieto, ustedes saben que por más que ustedes breguen Controla todo, wey Eri, la que controla, wey Lowe, Lowe